En la luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz. Hola, soy Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde. Y soy la voz de los que creen que en estas elecciones locales que se van a dar en dos meses, el 29 de octubre, hay un alto riesgo de violencia. Se han presentado 175 hechos de violencia que han dejado casi 200 víctimas, la mayoría 153 amenazas, otros atentados y otros asesinatos. Y esto supone un incremento que se va a dar en los próximos dos meses. Por eso hay que hacer un plan democracia. No solo para proteger el día de las elecciones, sino a los candidatos y candidatas que puedan hacer campaña en el transcurso de estos dos meses. También es cierto que estamos en una situación muy deteriorada comparada con hace cuatro años y con hace ocho años. Pero este deterioro es mucho menor del que había a finales de los años 90 o principios de los años 2000. Tampoco hay que caer en el pánico. Lo mejor es prevenir, proteger los candidatos y candidatas, garantizar el día de las elecciones y que se haga el procedimiento. ¿Por qué? Porque las democracias se viven votando. La gente cambia o se mantiene en el gobierno votando y por eso hay que permitir esa votación. Así que una protección. Y también un mensaje al registrador nacional que nos alegra mucho que sea preocupado por la seguridad. Pero todos nosotros estamos preocupados porque estamos a dos meses de elecciones y no se ha transferido la plata al Consejo Nacional Electoral para una auditoría a los software electorales. Y después del año pasado, hay mucha desconfianza frente al papel del señor registrador Alexander Vega salpicado en el escándalo de Odebrecht.